UCB Satelital nació hace 12 años como un proyecto en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad César Vallejo. Hoy, después de más de una década, nuestra señal se renueva y da un gran salto para estar a la par de grandes y reconocidos medios de comunicación de todo el mundo, convirtiéndose en el primer canal de la provincia que emitirá su señal vía satélite. En principio es un paso muy trascendental para la UCB Satelital porque es el primer canal regional que logra este importante avance en su desarrollo, por cuanto tenemos alguna transmisión satelital que nos permite estar no solamente en Trujillo y en nuestros canales filiales, sino que también nos da la oportunidad de poder estar en todo nuestro país, en todo el Perú y también en países de Latinoamérica. Este hecho histórico será a través de un convenio entre la UCB y la empresa norteamericana de servicios de telecomunicaciones por satélite, Spice Systems, propietarios del satélite Satmex-8, uno de los más modernos del mundo lanzado al espacio hace unos meses. Comenzamos con Canal 15 en los primeros años, pero siempre el objetivo era llegar al satélite. Por supuesto hay mucha tecnología, mucha inversión, pero también en la parte de contenidos, yo creo que nosotros podemos dar mucho para que los otros países vean que acá también se hace un buen producto. Este arduo trabajo lo lidera el director del área técnica Raúl Vázquez Sánchez, gracias al apoyo incondicional del fundador de la Universidad César Vallejo, ingeniero César Acuña Peralta. UCB satelital se convierte en el primer canal trujillano que emite su señal vía satélite, tal y como se planificó hace 11 años. La inversión es cuantiosa, alquilar un satélite de manera permanente no es de pocos dólares, y los alumnos de la Facultad de Ciencia de la Comunicación que lo veían como algo lejano, yo creo que ahora podrán cambiar de opinión, sobre todo quienes han egresado ya de la universidad. Canal 15 está en el satélite en una posición orbital de 116.8 oeste, y cuenta con una potencia de 45 watts, de forma que nos verán en toda Latinoamérica. Ya desde que se inició UCB satelital tenía como visión ser un canal de excelencia, y por añadidura pues eso trae definitivamente que tengamos una programación actualizada, moderna. Los programas tienen alto contenido y yo creo que va a ser del aprecio y del gusto del público televidente nacional y de toda Latinoamérica. UCB satelital desde hace cuatro años es considerado el canal líder de la región, y seguirá innovándose con una nueva y mejorada programación, renovando nuestro compromiso con nuestros televidentes de llevarles la mejor información, entretenimiento y cultura. UCB satelital desde hace cuatro años. 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 CC por Antarctica Films Argentina